¡Suscríbete al canal! En este caso, el gobierno de la ciudad de Bogotá y el gobierno de Bogotá. de las Naciones Unidas en la colonia chapeleana de Togo. En 2013, cuando creamos un sindicato, yo creo que tenemos un sindicato en el EIA. Tenemos un sindicato en 2018, con el secretario general de Menea, yo creo que es un sindicato en el EIA. Cuando hemos visto un sindicato en el EIA, y aán a continuación, y a una familia que tenía que encontrar un instituto. Entonces, no, yo creo que me ayudaría, así que no es como el cuzcil. Ya que llegara a poquito, que nunca se somethin la gente otra. Si incluso se acabo, yo creo que nuestro sector social de Togo, yo creo que nos reconciliation. y a mi le maquina et le ronome ya un nombre población a lo lento potomé a lo meto potomé harry de kemila bavara et mabe et mille mes les communes golfe c'est témoigné des primaires péteres vano y est oridéo a l'eau une revue de mille mime et de vico que kemi le point billet flora ok que os le quartier vous vous voyez les préfetures du golf préfeture du golf mais on y tient de violer Laleadingción ha sido secretaria por técnico de agregó y entre 5 comunidades y asesús de las comunidades. A CIDICONENCIA que han estado en la ciudad, han estado en la ciudad de CEDECU, han estado en la ciudad de la ciudad de la ciudad de CEDECU, han estado en la ciudad de Hélo Bonanza, y a la ciudad de México, han estado en los ciudadanos y han estado en los ciudadanos y han estado en los ciudadanos. hay un compras de vie que uni tv o que y amén el arjen para si no me lo as y no le voit y no le voit ahora de plus le voit des hydrogénés porque me llama no porque nosotros tenemos una vida más de las que nos enamorados y entonces nos dicen ¿Cuál es la vida ala delante de mixtiva? ¿Quién piñera de las que nos atraves a nosotros? La vida de las que nos atraves a nosotros a nosotros y les ganarles de las que nos atraves, nosotros tenemos la América. Entonces, nosotros nos habanemos y nos vices Fue una pandemia muy buena. No hay mujeres. No hay personas mucho más que la vida. Y a un apodigado de la vida que tiene un problema público. Porque toda la gente que no se llama, nos personas llegan a todos. Porque yo voy a una buena vida. Porque tenemos una buena vida con nosotros. Y nosotros hacemos muchos más que nos vemos. Y nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos en el momento, nos vemos en el momento. Y nos vemos en el momento. me di a o mi di bobo es omey wawela nisa y togo es omey wawela ni preferir tu goffes y a beso me wawela ni togo y a beso me o